¿Por qué las playas de Florida son tan populares para vacacionar? Florida es conocida por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y cálidas temperaturas. Esto la convierte en un destino turístico popular durante todo el año. Además, Florida cuenta con una gran cantidad de playas, desde la costa del Golfo de México hasta la costa del Océano Atlántico, lo que significa que hay opciones para todos los gustos y preferencias. Además, las playas de Florida ofrecen una amplia variedad de actividades, como deportes acuáticos, pesca, avistamiento de delfines, entre otras, lo que las convierte en un lugar ideal para familias y grupos de amigos.